y es un día maravilloso ganadores triunfadores a todos ustedes un cordial saludo con los mejores deseos de éxito hoy tenemos un vídeo para revisar nuestro contrato inteligente uno de los mejores el primero yo diría pero ya ustedes cada uno tiene sus gustos pero vamos a ir a nuestro navegador vamos a copiar el link del canal de youtube o si los paso a través de las redes sociales es el link lo pegan en el navegador hoy vamos a revisar cuándo y cómo retirar de tronfló porque no está fácil retirar de tronfló hay que fijarse a qué hora cuando hemos hecho el próximo retiro diciendo y luego una vez pegado el link de referido ustedes le dan a ir sin embargo yo ya tengo mi icono de tronfló ahí está tronfló señores y señores se mantiene al 2.5 por ciento 49 mil 200 más de 4 mil 400 150 y entonces el capital activo y tenemos mil 438 invertidos capital retirable podemos retirar 86 trx total disponible para retirar 172 trx pero no podemos retirar porque si retiramos nos van a descontar las comisiones de fis de trx que están siendo sigue elevadas ya no se pueden hacer inversiones pequeñas a no ser que tengas hecho en staking o congelados más de 8 mil ter x ya puede cubrirte algo por lo menos ya pero qué vamos a hacer nosotros para retirar tenemos que entrar a esta parte donde dice signo de interrogación y ahí nos explican la cantidad posible que podemos retirar ya entonces vamos nuestra dirección de y era cuanto hemos retirado cuáles son las comisiones vamos a apretar retirar ahí una vez apretada de ahí se tira nos dice claramente cuando usted se tira está recuperando parte de su capital y retirando interés al mismo tiempo su capital disponible para retirar es de 86 trx está en cantidad será reducida de su capital activo la cantidad total que usted se tirará es 172 trx tenga en cuenta que el sistema invertirá automáticamente 34 trx el 20 por ciento que serían los 17 trx los depósitos para el seguro el resto de 70 por ciento le llegará a su cartera esto significa que su nuevo capital activo será en 1387 trx por favor recuerde que habrá una demora de 7 días para permitir retirar de nuevo ahí está es lo que tenemos que tomar en cuenta por favor recuerde que habrá una demora de 7 días para permitirles retirar de nuevo puede consultar su cuenta regresiva aquí ya está yo en dos días ya puedo retirar ese saldo que comentas arriba dos días tres horas y un minuto y 43 segundos acá mismo nos avisa cuando podemos retirar usted necesitará entre 30 a 50 trx para pagar las tarifas de blogging de tron si tienen preguntas por favor acude al grupo de telegram pulso proceder si acepta o cerrar para cáncer entonces si no se ha cumplido el tiempo aquí lo único que vamos a es quemar energía quemar terex cuánto de 30 a 50 trx eso es lo que vamos a hacer por lo tanto entonces ustedes siempre antes de retirar deben venir a fijarse esta parte para que no les pase lo que a mí me pasó cerramos y ustedes solamente apretan aquí retirar y allí mismo les va a aparecer todo lo que les estoy diciendo ahí está el día la hora y cuando pueden volver a retirarlo así que aclarando esa situación no 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 se olviden siempre de revisar los contratos con su tron scan cada vez que estén realizando nos vemos en otro siguiente vídeo tron flow está haciendo una familia feliz muchas bendiciones a este equipo gran equipo deseos de éxitos y progreso i